Música Y mi corazón se hace pedacito Música Y vueltas, y vueltas, y vueltas Música 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 Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos ¡Jumia! ¡Gracias a la rica, muñecos! ¡Tenidicada! ¡Suéltame con esa! ¡Saludos a la muchacha de Cárdenas Azar, a nuestro amigo! ¡Para las mujeres! ¡Para las mujeres!